Hola amigas les traigo este video para compartirles con ustedes sobre hacer un desodorante orgánico los ingredientes que vamos a necesitar son bicarbonato, un tercio de taza de bicarbonato tres cucharadas de aceite de coco extra virgen vamos a necesitar un tercio también de taza de maicena y vamos a necesitar tres cucharadas de aceite de almendras y eso es todo, hay que hacer la mezcla y vamos a ver como queda el bicarbonato ahora vamos a poner las tres cucharaditas de aceite de almendras que este va a servir para humectar la piel y vamos a usar, ustedes pueden usar tres cucharadas normales de cocina yo voy a usar esta que son 7.5 mililitros aquí estamos poniendo el aceite de almendras que es para humectar la piel y ahora vamos a poner el aceite de coco que son tres cucharadas esta si la voy a poner grandes porque quiero que quede pues bien la mezcla aquí son 15 mililitros aquí es una cucharada, dos y tres cucharadas de aceite de coco orgánico 100% ahora vamos a poner la maicena que tenemos que poner un tercio de maicena como era un tercio de bicarbonato un tercio de taza de bicarbonato aquí más o menos con esta cuchara me voy a ayudar para poner un tercio de taza vamos a medirlo ahí está ya lo ponemos ahora hay que mezclar todo perfectamente bien puede ser con una cuchara o con una con una espátula o como le llaman también a esta la miserable que que remueve todo perfectamente bien entonces vamos a hacer una pasta y ya cuando esté esta pasta pues vamos a a ponerla en un recipiente para guardarla y usarla como desodorante estoy viendo la mezcla aquí amigas que que si está quedando un poco seca, no está quedando humedecida el bicarbonato y la maicena lo que voy a hacer es ponerle una cucharada más de aceite de coco extra virgen y esto es conforme al tacto también que uno sienta si está quedando la mezcla como debería de quedar esto debe de quedar como una mezcla suavecita tipo desodorante no suave ni 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 muy dura debe de quedar como un desodorante de barra firme pero al parecer ya ya se empezó a humedecer todo ya y lo estoy haciendo con la mano pues porque creo que es la mejor herramienta que todos podemos tener la mano aquí ya se está sintiendo ya más humectada la el bicarbonato y la maicena y yo creo que así ya es como debe de quedar nuestra consistencia ahora otra manera de guardar esto pues es en un en un recipiente de vidrio en este caso yo voy a usar este y aquí voy a meter la mezcla y cada vez que necesitemos aplicar lo que necesitamos aplicar lo que necesitamos aplicar lo que vamos a aplicar esta mezcla en las axilas y ya se siente firme la mezcla yo creo que así ya está bien solamente hay que guardarlo en el recipiente y usarlo ya conforme si no lo necesite pues lo voy a ir usando en este caso puede ser este si van a hacer más mezcla o si es pequeñito o lo quieren dividir en recipientes por este caso voy a usar este porque creo que es el que mejor le queda mejor le da y así cuando lo necesite pues ya solamente tomamos tomamos la mezcla y nos la aplicamos en las axilas eso es todo amiga gracias por ver el vídeo suscríbanse ni denle like hasta la próxima oh